Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Yalux Evo. Bien, en el anterior video dibujamos las aberturas del edificio y definimos los requisitos de iluminación en los locales. En este, vamos a insertar el mobiliario y aplicaremos los materiales. Ok, a la hora de nosotros insertar el mobiliario y aplicar los materiales, lo podemos hacer por dos vías. La primera es la tradicional que tiene el programa, insertamos el mobiliario completo del proyecto y después aplicamos las texturas a cada uno. Esta vía tiene en cuenta que nos va a tomar bastante tiempo. La segunda, en la medida que insertamos un mobiliario nuevo, le aplicamos los materiales y después lo copiamos, pegamos y lo ubicamos en el diseño. Esta vía, con respecto al anterior, nos ahorra mucho tiempo, por lo que les recomiendo utilizarla cuando hagan sus proyectos, siempre que sea posible. Entonces, comenzamos en el salón 1, en el catálogo de mobiliario, en muebles de oficinas, buscamos mesa de reuniones. Y la posicionamos en el salón. La rotamos. Y con grabación, le ajustamos las dimensiones. Bien, nos vamos a la vista 3D. Y pasamos a aplicarle el material, en el catálogo de materiales. Buscamos abedul para la parte superior. Clip sostenido sobre la esfera. Lo arrastramos. Y lo soltamos encima de la mesa. Ok, ahora para la parte inferior. Vamos a utilizar el color blanco señal, que lo seleccionamos en el catálogo de color. E igual que la parte superior. Lo arrastramos. Y lo soltamos. Bien, terminamos con la mesa de reuniones. Y seguimos con las sillas. Volvemos a la vista de planta. A muebles y objetos. Abrimos el catálogo. En muebles de oficinas. Seleccionamos silla de oficina 2. La pueden cargarla por esto, dando doble clic sobre ella. O la seleccionan. Y clic en aplicar. Ok, la insertamos. La rodamos. Y le ajustamos la posición. Ahora, regresamos a la vista 3D. A materiales. Para pintar de negro señal, el espaldal y el asiento. Y el resto de blanco señal. E igual que en mobiliario. Lo podemos seleccionar con doble clic. O lo marcamos. Y clic en aplicar. Lo arrastramos. Y lo soltamos. Bien, terminamos la primera silla. Ahora, la vista de planta. La copiamos. Y la pegamos. Control C. Y control V. Por último, para terminar con esta zona central, vamos a agregar dos lactos encima de la mesa. En buscar. Escribimos Lato. La cargamos a proyecto. Y la subimos. ok continuamos insertando el mobiliario y buscamos estante de puertas correderas clic en posicionar objeto individual lo posicionamos lo rotamos le ajustamos las dimensiones y le cambiamos la altura a 0.78 metros ahora en la vista 3D pintamos de blanco señal las puertas y el resto de muebles de abedul ok con esto terminamos con el mobiliario y el siguiente paso es copiarlo y pegarlo en el salón 2 ok hemos colocado el mobiliario en ambos locales entonces continuamos con los materiales primero aplicamos el color blanco o crema a los marcos de las ventanas y las puertas esto lo vamos a hacer a la misma vez en los dos salones nos vemos en el próximo video bueno ahora seleccionamos la luz de abajo seleccionamos un material de texturas para las puertas dobles, clic en crear material de textura, la seleccionamos y clic en abrir, después clic en pintar material, clic sobre la puerta, le ajustamos las dimensiones vertical y horizontal, luego copiamos las propiedades, pintamos la otra puerta y también por ambas caras interiores. Bien, para la puerta que comunica a los locales, seleccionamos la textura interior, aplicamos en la parte de salón 2 y la textura exterior, la aplicamos en la parte de salón 1. Ok, después de haberle aplicado materiales al mobiliario y la carpintería, nos viene faltando el suelo, las paredes y el techo, para los suelos seleccionamos alfombra gris o cura, clic en pintar material y clic sobre la superficie. Para la paredes seleccionamos blanco buru. Le cambiamos el grado de reflexión a 70, luego clic sostenido sobre la esfera, lo arrastramos, y lo soltamos y lo soltamos. A modo de comentario, no soy muy amigo de utilizar este método para pintar las paredes, pero como este es un proyecto pequeño y nos facilita pintar los vanos de las ventanas, que por otro método hubiese tomado más tiempo, decidí utilizarlo. Bien, seguimos, por último para los techos, seleccionamos blanco o crema. También, le cambiamos el grado de reflexión a 70, después clic en pintar material y clic sobre la superficie. Bueno, con esto ha finalizado este video y nuestro proyecto va tomando forma. A modo de sumario, hemos insertado el mobiliario y aplicado los materiales. En el próximo, vamos a insertar las luminarias, dibujaremos los objetos de cálculo y realizaremos el cálculo del proyecto. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no olviden de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan un buen día y nos vemos en un próximo video.